muy buenas retroazmánicos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nazma retro games y hoy traemos bueno mira vamos a traer mario kart super circuit vamos a hacer la serie de este juego vamos a jugar las diferentes copas como pues ya hicimos en su momento por ejemplo con nintendo 64 ese mario kart 64 y bueno también lo hemos hecho con otros juegos de mario por ejemplo ese super mario land 2 lo vamos a hacer en nintendo switch utilizando nintendo switch online porque es uno de los juegos que están disponibles en el paquete de expansión de juegos de gameboy advance nos resulta mucho más cómodo y vamos a jugar en nintendo switch muchísimas gracias por seguir la serie por llegar hasta el final de todos los gameplays por darle me gusta por suscribiros al canal si no estáis suscritos por supuesto por poner en comentarios todo lo que lo que queráis acerca de este gameplay es para apoyar el gameplay ya sabéis que aquí en nazma retro games hay vídeo lunes miércoles y domingo y en azma games que es el canal principal hay vídeo todos todos los días a las 4 horas canarias y hay directos martes y sábado en twitch a las 6 horas canarias muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá bueno aquí tenemos la intro dentro de mario kart super circuit bueno el único título de la de la saga de mario kart presente en gameboy advance vale pues evidentemente single player vamos allá vale aquí bueno pues tenemos diferentes modos vamos a ir a mario gp vale bueno de hecho aquí tenemos el tema de las de las opciones que aquí bueno pues ya creo que esto lo vamos a dejar tal cual vale venga vamos a vamos a poner aquí vamos a poner en 100 vamos a ponerlo en 100 vamos a ponerlo en 100 vamos a ponerla en 100 vamos a elegir que no me indique a pensar malmate vamos a elegir americano a mi me cae muy simpático surto desde que fijar la velocidad de total bueno pero más o menos como pitch tiene cinco y luego por ejemplo bowser tiene menos velocidad vale y luego un aleatorio no vamos a coger a total vamos allá Vale, ok Vale, perfecto Pues venga, vamos con Musroom Cup La Copa Champion Venga, pues vamos a ver Ok Vamos allá Que presentación más chula, eh Es que es increíble Es increíble Bueno, a ver, recuerda Recuerda bastante Al de Super Nintendo Vale, a Super Mario Kart Al primer título de la franquicia Aunque Evidentemente aquí sí aparecen las cajas Bueno, las cajas De aquella manera Vamos a ver Uy, que me voy al quinto pino Porque En En Super Nintendo Las cajas aparecían en el suelo Bien, bien, bien Uf, que sensible, tengo que pillar el truco a eso Es muy sensible el giro Sí, sí, ya lo estoy viendo Bueno, además Es que es eso En Game Boy Advance Se ha jugado con una cruceta Voy a jugar con la cruceta, eh Porque estaba jugando con el Con el stick Vale, vale, bien, bien, bien Bueno, solo Nos salen caparazones Ahora mismo, eh Eso es Al dinosaurio de mayo Vamos a ver ¿Quién va adelante? Vale, aquí creo que no estaba el monopancracio, ¿no? Oye, oye Agustino Agustino el dinosaurio Vale, está lo barbolillo Uf Mira, ahí Aquí está Luis Aquí está Luis Uuuu Bien Adelantamos a Luis Adelantamos a Luis Quedamos por delante de Luis, eh Muy bien Perfecto Vale Quedamos por delante de Luis De la mapache De Mario Y, bueno, ahí está el El fregolino ese que es Bowser Bowser el fregolino Sí, sí, está el monopancracio Que quedó ahí penúltimo, eh Bueno Vaya, pues nos vamos aquí A Saigai A la playa de De los Saigai Que este, creo Esta pista está En Wii Si no, si no recuerdo mal En la versión de De Wii Uy, va Ah, me tragué el cangrejo Me acabo de tragar el cangrejo El papá cangrejo Cuidado, cuidado Ay Los cangrejos son Son tus ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Ya está el monopancracio Armándola ahí El monopancracio Ah, bien Tiene, cara Es que tiene bien Una bomba de esas Los tíos tímidos ¿Eh? Los tíos tímidos No hay que ser tímido Por eso decimos que en la vida No hay que ser tímido Porque si eres tímido Eres un morbista ¿Eh? No No Una cosa no No significa que sea Que sea la otra Pero vamos Estos Saigais Uy, va Estoy dando más vueltas Que un cangrejo En una pescadería ¿Eh? Toma para allá Uy Casi le doy a A Luis Bien, bien, bien Mira, mira Ahí Vamos a por Luis Uy, la mapache La mapache me despistó ¿Eh? Ah, quería tirarla ahí Hacia atrás ¿Vale? Mira, la mapache La mapache Bien Perfecto Tenemos un plátano Una banana Banana splits Banana splits Vale ¿Eh? ¿Qué me paso? ¿Qué me? Uh, casi me paso la meta ¿Eh? Casi me voy Ja, ja A darme un baño Submarinista ¿Eh? Bueno, bien, bien Mira Luis y la mapache Segundo Y tercero Pero bueno Vamos en cabeza Mira, con 18 puntos Vamos sobradísimos ¿Eh? Nuestra Move from Cap Y el mono pancracio Que sigue abajo Está hundido en la miseria El mono pancracio Y el fregolino Que es Bowser Está ahí también Wow Están hundidos Están totalmente Tocados y hundidos Riverside Park Venga Vamos para allá Este por cierto Creo Creo que esta pista La añadieron Como pista extra En Mario Kart 8 Deluxe En ese pase ¿No? De pistas Del juego Voy a cubrirme Voy a cubrirme Oh, es que Me viene la mapache Oh, está la mapache Oh, y Luis me ha adelantado También Cuidado con Luis Cuidado con Luis Que es más peligroso aún ¿Eh? Oh, está adelante Luis Por la izquierda Por la izquierda Cuidado Cuidado Uf Ahí va Con Luis No puedo ¿Cómo va a ser eso Luis? No me ha... Oh, tenía la estrella Tenía la estrella El tío ese Bueno, y ahora está Y ahora está el medio este El sumerio Ahí va Pero me están adelantando todos Hasta el fregolino Ah, no, no El fregolino está más atrás Ahí va Necesito una caja Necesito una caja Aunque sea de pepinillos en vinagre Vamos a ver Hombre, a ver No vamos mal en la clasificación Pero Pero es mejor no descuidarse Uh Sí, sí Ese salto es complicadillo, eh Ah, bien, bien, bien A ver qué nos toca ahora Bueno, bien No es el premio más gordo Pero bueno Nos vale A ver si podemos darle ahí A la mapache Oh, no La mapache usó la estrella Qué suerte O sea, ahí va a segundo Y le toca la estrella A la mapache Eso no puede ser Y yo que iba más atrás No me toca nada Bueno, sí Me toca ahí Los caparazones verdes esos Endemoniados Mira que le adelanta a la mapache Oh, no, no Me atascé ahí Uy, va Qué armada Qué armada Uff No, no Terceros Oh, no me fastidies Luis primero Y la mapache segundo O sea, Luis primero, eh El emperador Tócate las narices Pero mira El monopancreacio último Ah, no Penúltimo Vale Y el fregolino también Es que Están condenados a Qué barro ya No, subir Bueno Estamos empatados con Luis Cuidado Que nos acabe de empatar Luis Uy, va Bueno Nos vamos al castillo de Bowser Aquí ya lo hemos fastidiado Aquí ya lo hemos fastidiado Porque aquí no sé qué voy a hacer Vale Vamos a ver Tenemos ahí a Luis Y a la mapache Tenemos que andarnos Con mucho ojo, eh Uy, va Cuidado Vale Le dimos a Luis Pero la mapache Sigue viva Uy, nos robó la caja Y nos sigue el sumerio Cuidado Cuidado con el sumerio Uy, que tiene el caparzo en ese Menos mal que le pusimos nerviosa Ahí a la mapache Que si no Uf Venga Venga mapache Adelántame si tienes narices A ver que nos toca ahí Ah, una banana ¿Qué hago yo con una banana? Pero mira No vamos mal No vamos mal Si nos lo tomamos con calma O sea, si nos lo tomamos Como si esto fuera Unas vacaciones Pues eso Con todo incluido Todo pagado Pagado también El descanso Y Y el estrés al mismo tiempo El estrés veraniego Que también se tiene, eh Pues está todo incluido Ya Contra todo pronóstico Yo pensaba Yo pensaba que esta nos iba a costar mucho más Pero ha sido coser Coser y lavar Es increíble Muy bien, eh Además fíjate Ahí Luis se quedó en tercera posición Así que ahora Mira Pues Luis II Luis II, eh ¿Cómo asciende la gente ahí? O sea, el emperador Que era Luis I Ahora ya es Luis II Es increíble Y luego hay la mapache El sumerio IV El fregolino Quinto Mira, pero es que Sin ningún punto El dinosaurio este De Marcelino Con cero puntos también Monopancracio con cero Y el Wario Mira tú ¿Qué te va a contar Wario? Pues nada Un desastre Y aquí tenemos la presentación De... Bueno, del trofeo ¿No? Del premio gordo Aquí lo tenemos Aquí aparece el podio Y nos subimos Bueno, hemos quedado primero O sea, la copa dorada Aunque es cierto Es cierto que en una de esas carreras No hemos quedado primero O sea, no hemos conseguido Y ven, quedamos terceros En Riverside Park Y nos dan una D ¿Cómo nos das una D? Eso es increíble Si hemos ganado El... La copa champiñón Bueno, y hasta aquí El episodio de hoy De Mario Kart Super Circuit A ver que está muy bien Estamos jugando Como hemos dicho al principio En Nintendo Switch Bueno, gracias a Nintendo Switch Online Pero jugando exacto En Nintendo Switch Que está presente este juego Bueno, lo tenemos en formato físico Lo podemos jugar en Gamecube O en Game Boy Advance Sin problema Pero bueno, así Nos resulta mucho más fácil ¿No? Mucho más cómodo Gracias por el apoyo Por darle a me gusta Por suscribirse al canal Por compartirlo en redes sociales Por estar muy pendientes De Atma Retro Games Que ya sabéis que hay vídeo Lunes, miércoles y domingo A las 6 horas Canaria ¿Vale? Canarias España Y en Atma Games Canal principal Canal centrado en contenido actual Vídeo todos los días A las 4 horas Canaria En estreno ¿Vale? Se habilita ahí el chat Para hablar con nosotros Y hay directos en Twitch Hacemos directos en Twitch Martes y sábado A las 6 horas Canaria No faltéis Porque hacemos directos Muy variados Tanto juegos actuales Como juegos retro De todas épocas De diferentes plataformas Diferentes sistemas Y bueno La verdad que estamos Muy activos En Twitter Sobre todo ¿Vale? En redes sociales En Twitter Estamos muy activos Así que Si no os seguís por ahí Nos podéis seguir Sin problema Y gracias de verdad A todos los que Compartís Pues eso Los gameplays Los directos Cualquier cosa ¿No? Que mostramos ahí En Twitter Porque la verdad que Bueno Ayuda mucho Y la verdad que Nos hace Muchísima ilusión Gracias por Bueno Por disfrutar ¿No? De esta serie De Mario Kart Super Circuit Mario Party Es otra saga Que bueno Ya traeremos algún Algún gameplay Y bueno La verdad que Nos parece Una pasada Un videojuego Que por supuesto Para jugar Contra más gente Es divertidísimo Gracias por el apoyo Como siempre Por darle al me gusta Por compartirlo En redes sociales Por haber llegado Hasta el final Del gameplay Y nos vemos En el próximo video ¿Vale? Ya sabéis que aquí En el otro Más de otro Vídeo lunes Mércoles Y domingo A las 6 horas Canaria No dejéis de jugar Y no dejéis De vivir ¡Ya! Más de otro